Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy el profesor Carlos Alberto Patiño Villa. Vamos a introducirnos en un tema que es crucial para la Colombia contemporánea y que tiene que ver con el desarrollo del posconflicto del proceso de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano el 1 de diciembre del año 2016. Para esto contamos con dos analistas muy reconocidos y muy expertos. Por un lado contamos con la presencia de León Valencia, un reconocido columnista en diferentes medios y uno de los analistas políticos más reconocidos del país, director de la Fundación Paz y Reconciliación. León, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con Jaime y contigo. También nos acompaña uno de los abogados, ex ministro, analista, constitucionalista más importante del país que es el doctor Jaime Castro, quien ha sido abogado muy importante, reconocido, ministro de Justicia, ministro de Gobierno, senador de la República en varias legislaturas, constituyente y alcalde de Bogotá. Doctor Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Alberto, por la invitación. Yo vine hoy a León Valencia, que es el que sabe de estos temas. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, con este ánimo de meternos en este asunto, yo quiero arrancar con usted, doctor Castro, con esta pregunta. Y es, ¿el Gobierno Nacional y las FARC han cumplido con cabalidad, con sensatez, los acuerdos firmados el 1 de diciembre de 2016? Yo diría que las dos partes se han cumplido en términos generales, aunque el Gobierno podría quejarse de algunos incumplimientos de las FARC. Igualmente las FARC se quejan de algunos incumplimientos del Gobierno, tanto que los han hecho conocer de Naciones Unidas. Si no recuerdo mal, Timocheco envió una carta en ese sentido. Pero es obvio que se presenten esos incumplimientos cuando se trata de un acuerdo que tiene 310 páginas, en tamaño 10, y luego, según el Instituto CROC, hay 558 obligaciones o compromisos o deberes que adquieren cada una de las dos partes. Obviamente el Gobierno adquirió 500 obligaciones y las FARC 58. Pero bueno, en un documento tan extenso como el que negociaron en La Habana, era previsible que se presentaran algunos grados de incumplimiento y yo creo que lo ha sabido. ¿Tu perspectiva, León, sobre el cumplimiento? No, yo creo que en una cosa cumplieron las dos partes y fue en lo que es la dejación de armas por parte de las FARC y terminar esa guerra por parte de las FARC, y el Estado fue también muy celoso en cumplir esa etapa de transición que hizo las FARC. Nunca agredió a las FARC en medio del cese bilateral de hostilidades que se hizo en la realidad en el último tiempo, y ahí yo creo que estamos en un momento especial del país que termina una guerra. Pero ya post-conflicto, es decir, lo que viene después de la terminación de la guerra, sí estamos muy mal y el incumplimiento es impresionante, digo yo, por parte del Estado, por parte de las élites políticas, porque las dos reformas cruciales que se negociaron en La Habana, pues no salieron. La reforma política se hundió y la reforma rural integral que se había acordado tampoco. Que eran los grandes contenidos de reformas. Y lo otro es que el proceso de reincorporación económica y social de los combatientes es un desastre. Se acordó una reinserción colectiva en el campo y dirigía por las FARC y por el Estado. Eso nunca se había hecho, es un modelo muy distinto. Aquí se había hecho reintegración individual en las ciudades y dirigida por el Estado. Eso era lo que se había hecho, se hizo con las guerrillas de los 90 y se hizo con los paramilitares. Este era un nuevo modelo que dependía de un hecho especial, la tierra. Porque si uno va a hacer proyectos productivos y proyectos sociales en el campo, pues la tierra es la base de eso. Y no se acordó nada, ni se ha encontrado un mecanismo para entregar tierra a los reincorporados y para fundar desde ahí proyectos productivos. Toda la plata, ahora hay un escándalo sobre las inversiones para la paz y la principal crítica que hay no es, puede haber cosas irregulares y puede haber corrupción también. De eso no se ha descubierto, pero ya lo que sí es evidente es que esa plata no se invierte, está ahí. Y que una burocracia está rondando ese dinero y los proyectos productivos no aparecen y los procesos en el campo no aparecen. Entonces yo creo que está mal el posconflicto, está muy mal el posconflicto y es preocupante. Eso necesita un timonazo distinto, necesita un cambio de orientación enorme, necesita otra estructura del Estado para hacerlo. Esto ha sido un desastre en todos los organismos que se hicieron para hacer el posconflicto que no tienen coordinación ni tienen liderazgo de nadie. En ese contexto ha habido problemas, por ejemplo, frente a la desmovilización de exguerrilleros y el retorno de muchos de ellos a diversos grupos, a las disidencias que aman creciendo. Hay lugares que se han desocupado en estos lugares de concentración y reincorporación. ¿Cómo se puede ver desde esa perspectiva? Bueno, yo creo que hemos hecho bien en hablar de la terminación del conflicto con las FARC, lo cual no quiere decir que hayamos terminado los demás conflictos que tiene la sociedad colombiana o el Estado colombiano. Discúlpeme que lo interrumpa, ¿entonces el gobierno fue maximalista cuando planteó esto como un proceso de paz para terminar todos los conflictos? De acuerdo, haber dicho, como se le dijo al país, cesó la horrible noche, esta es la paz, lo de ayer era la guerra. Eso era completamente inexacto. Y yo creo que el pueblo colombiano no se comió el cuento. Entendió perfectamente y por eso perdieron el plebiscito de octubre del año 16. Se terminó el conflicto con las FARC, con el 80% de las FARC. Porque según Romaña, uno de los comandantes de las FARC, la disidencia es del orden del 20% y cada día es más fuerte la disidencia y controla más territorio. Segundo punto que usted ha planteado Carlos Alberto, ojo a lo siguiente, es incomprensible, no han dado explicación por qué, que hayan negociado durante cuatro o cinco años y que hayan negociado temas tan importantes como la reforma rural integral. Claro que León Valencia dice, va muy atrasado, no se ha hecho nada, pero ojo, en el acuerdo se dice que esa reforma rural integral se ejecutará en un lapso de 15 años. Ellos tenían claro que adquirir 3 millones de hectáreas y adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra, a excombatientes de las FARC, toma tiempo. Ahí ya hablaron de 15 años y va apenas un año o dos años, en fin. Pero usted ha planteado algo muy importante. Las zonas que estaban en manos de las FARC, en las que las FARC fueron el Estado, porque nosotros tenemos desde siempre más territorio que Estado. El Estado no ha ejercido su autoridad en el millón doscientos mil kilómetros cuadrados de extensión territorial que nosotros tenemos. Es incomprensible y alguna explicación tienen que darnos un día el gobierno y las FARC. ¿Por qué negocian durante cuatro o cinco años? Negocian la reforma política, el estatuto de la oposición, la reincorporación, todo, las 310 páginas de que ahora negocian todo. Y se les olvidó preguntarse, y donde las FARC eran el Estado, ¿quién va a reemplazar las FARC allá? Ahora, obviamente tenía que ser el Estado. Y debe reemplazar a las FARC desde un doble punto de vista, hablando de manera muy esquemática. Uno, inversión social. Alguien dijo, creo que fue William Ospina, en esas regiones se necesita un plan Marshall. Y eso vale mucha plata y toma mucho tiempo. Pero bueno, esa es la presencia principal del Estado. Pero también es el ejercicio de la autoridad, asegurar el cumplimiento de la ley. Entonces, previeron lo primero con los llamados planes de desarrollo, de enfoque territorial, que tal cosa. Pero perdón, dejaron esos territorios en manos de otras organizaciones subversivas, de la disidencia, de la delincuencia común, de la minería ilegal. Lo que está ocurriendo hoy en Nariño, en el Andén Pacífico, Nariño, Cauca, Buenaventura, el Chocó, es muy grave. Y eso es la falta de presencia del Estado. Allá estuvo el señor vicepresidente despachando en Tumaco. Se fue que 15 días, 20 días. ¿Y qué pasó? Nada. Por Dios. ¿Cómo es posible que hayan negociado todo y no hayan negociado, acordado el capítulo? ¿Quién va a reemplazar a las FARC? ¿Dónde las FARC durante cinco décadas fueron Estado? Era previsible que eso no podía seguir siendo tierra de nadie, donde sentaran sus reales, continuaran la delincuencia política o común, ejerciendo la autoridad, reemplazando al Estado. Me parece que esa es la gran falla del posconflicto. Ahí es donde el tema ya empieza a mostrar una gran debilidad, porque hay zonas en las que efectivamente se ha recuperado la convivencia ciudadana y tal cosa, y no hay problemas de orden público. Pero hay otras donde el tema se ha agravado, pero se ha agravado. Que la gente empieza, los habitantes empiezan a decir, era mejor cuando las FARC andaban aquí. León. Ahora, yo, digamos, pensando la cosa de conjunto, diría uno que el posconflicto, o un posconflicto, y el posconflicto colombiano en particular, se mide por tres cosas. Por un lado, por los niveles de violencia de ese posconflicto, y aquí podemos tener un posconflicto tan violente como el centroamericano, que es un ejemplo cercano de los años 80 y 90, y ese es el reto de la sociedad. El segundo, por los cambios que trae, tanto en el territorio como estructurales del país, y yo creo que ahí también tenemos un interrogante enorme, porque Jaime decía, tenemos 15 años, pero el punto de arrancada de los 15 años en el tema agrario era llevarlo a la ley. Y cuando se presentaron los proyectos de ley en el Fast Track, pues hubo un escándalo enorme de todos los sectores agrarios y de todos los gremios del campo. Y prácticamente no tenía consenso, ninguna posibilidad de transformaciones agrarias, y el presidente Santos ya no tenía juego para poderla pasar por el Congreso. Igual ocurrió con la reforma política. Y la tercera cosa, porque se vive un posconflicto, es por los niveles de reconciliación. Esas tres cosas en Colombia están malos. Ya Jaime ha hecho un recuento de cómo el Estado no llegó a sus territorios y cómo se están reviviendo violencias viejas, en un nivel todavía que está muy lejos de alcanzar lo que fue la violencia en medio del conflicto con las FARC. Los homicidios cayeron enormemente, lo que cayó también en todas esas zonas y en el país, el desplazamiento forzado, los secuestros están a punto de desaparecer. Hay secuestros todavía y uno infamante que hubo en estos días, pero todos esos indicadores de violencia cayeron. Pero están renaciendo violencias de mano de las fuerzas criminales de la droga. Bueno, el Clan del Golfo ahora masacra a ocho policías en Urabá. Eso es una cosa, una tragedia enorme. Los secuestros en la frontera con Ecuador de una disidencia de las FARC. Ahí hay una preocupación y hay una preocupación muy grande porque si este posconflicto sigue así, va a ser un posconflicto violento. Ya no la guerra, ya una violencia muy distinta y ya está el peligro de que las FARC, digo que el ELN recoja disidencias de las FARC y empiece a crecer otra vez. Pero se viene señalando solo por parte de algunos analistas que el ELN ha venido reclutando a exquerrillo. Obvio. Y va a ser, si digamos, en el próximo gobierno mantienes un nivel de polarización de cómo está el país y realmente se sigue tratando el posconflicto como se está tratando, hay mucho peligro de que eso crezca otra vez y el ELN que ha renacido varias veces y ha caído hasta el fondo, vuelva y se fortalezca. Esa es una preocupación. La preocupación porque los cambios se dijo que siempre que era una concesión es a las FARC. En realidad los cambios agrarios son una deuda enorme con el siglo XIX y el siglo XX del país para hacer algunas modernizaciones del campo y eso era lo que más, una modernización capitalista del campo además. Y eso no veo que haya ambiente en el país para eso. Y lo de reconciliación es bravo, es que el odio que muestra esta campaña política es enorme, digamos, en la sociedad colombiana. La actual campaña política presidencial. La actual campaña política muestra que hay unos odios muy profundos, la manera como se trata la política y la reconciliación y la verdad y la justicia transicional están en un cuestionamiento enorme. La JEP pues va a empezar a funcionar, pero ya la JEP pues tuvo las arremetidas enormes, de ahí retiraron los terceros, o sea, los políticos y empresarios que participaron en este conflicto no tienen obligación de ir allá, eso fue un retroceso de lo que se había acordado y solo están los militares y los guerrilleros metidos en un sistema que no es cárcel pero que es fundamentalmente una sanción social y una sanción judicial a una gente que participó y que tiene obligaciones de explicarle al país cómo fue eso. Lo mismo la comisión de la verdad, ahí yo veo en el tema de reconciliación también muchas dificultades. Entonces, si uno toma el posconflicto con esas tres variables, los niveles de violencia, los cambios políticos y sociales y los niveles de reconciliación ve un posconflicto en riesgo enorme y ve un posconflicto que no tiene esas bondades que siempre tiene terminar una guerra y reempezar, reconstruir el país, unir al país, eso no está en Colombia en este momento, es una gran preocupación. Como los minutos se me van corriendo en este programa que es tan corto, tengo que preguntarte Jaime ahora que León ha introducido la JEP, ha introducido los debates alrededor de lo que ha pasado con las disidencias, el asesinato posiblemente de los periodistas secuestrados en Ecuador, el tema de la activación del canal del Golfo, al proceso de paz le ha caído una especie de bomba brutal que es la detención de Ceuxis Pausias Hernández, alias Jesús Antrich, y ha sido detenido y esto ha generado un debate, una controversia complicadísima, además entre las jurisdicciones de la JEP, la justicia ordinaria. ¿En qué estamos frente a esto? Yo quisiera recordar a un ex-rector de la Universidad Nacional, Marco Palacios, que cuando se firmó el acuerdo entre el gobierno y las FARC, escribió un artículo, muy breve, pero con un título impecable. Colombia vive una guerra verdadera y varias paces artificiales, porque este no es el primer proceso de paz que se cumple en Colombia, ni es el último. Y hay otro en curso con el ELN. Nosotros desde 1811 hemos celebrado N procesos de paz y terminan arreglando transitoriamente el tema. Pero la guerra sigue con otros actores y con otras prácticas y es un poco lo que nos puede estar ocurriendo. Segundo punto, las falencias que anota León y la opinión pública pueden obedecer entonces a que el acuerdo quedó mal diseñado, mal estructurado, que no era viable, por razones de tipo político, por razones de orden administrativo. Uno tiene que saber de qué es capaz el Estado colombiano, por razones de carácter fiscal. Hay un estudio de desarrollo que dice que ejecutar el acuerdo vale más de 200, con B larga, billones de pesos. ¿Dónde están esos recursos? ¿Cuántas reformas tributarias se van a necesitar para esos efectos? Entonces, es que el acuerdo no tenía las bondades que nos dijeron sus autores, quienes lo negociaron. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta esos hechos. Primero, una guerra verdadera y varias pases artificiales. Aquí ha habido procesos de paz exitosos. El del Frente Nacional, por ejemplo, aquí hubo una guerra civil que no estaba en unas regiones de Colombia, que estuvo en todo el país, la guerra liberal conservadora. Y la acabaron en el año 57 con un documentico de dos páginas, que el pueblo colombiano aprobó en las urnas. Muchos dicen, eso fue una cosa equivocada, una repartija, una partija mecánica, matemática del pueblo. No importa, pero acabó. Y eso sí, al otro día, liberales y conservadores estaban abrazándose en todos los pueblos, en todas las veredas, en todos los barrios. Ese fue un proceso de paz exitoso. Con el M-19, hubo un proceso de paz exitoso igualmente. Lo firmaron en dos paginitas. Y el M-19 fue a elecciones para la Asamblea Constituyente y eligió nada menos que 19 de 70 constituyentes. No pidió que le dieran curules determinadas, aunque no tuvieran votos, que los financiaran, que emisoras, que cadenas de televisión. No, 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 vamos, como cualquier otra organización política. Entonces, aquí hay que preguntarse si el acuerdo realmente era el mejor acuerdo posible, porque estamos en un riesgo de que el acuerdo termine hecho trizas, pero no por los ataques de la oposición al acuerdo, no a la paz. Termina hecho trizas no por los ataques de la oposición ni por lo que pueda hacer el próximo gobierno, sino por las inconsistencias mismas del acuerdo, por su no viabilidad. Yo creo que las mismas FARC estarían hoy en condiciones de decir, bueno, sentémonos y releamos esto que acordamos, qué se ha podido ejecutar, qué no se ha ejecutado, qué es viable, qué no es viable. Como es apenas elemental. Pero el cuento del blindaje, por ejemplo, del acuerdo, eso era completamente hechizo. Yo le dije a alguien, ese es un aporte de los colombianos al derecho público. Me dijo, ¿cuál aporte, Jaime? Si es una colombianada, inventarnos que hay que blindar un acuerdo político. El Frente Nacional de Liberales y Conservadores a los dos años lo estaban adicionando, lo estaban retocando. Pero Jaime, y la onda una vez, porque nos quedan solo tres minutos, ¿la detención de Santrich va a dinamitar el proceso de paz con algunos temen o no? A mí me ha sorprendido la actitud de las FARC. Salió con un comunicado duro al principio sobre que eso era un montaje de la justicia colombiana y de los gringos. Sin embargo, en la reunión con el presidente Santos, salieron con unas declaraciones muy suaves diciendo... Casi contrarias. ...que el proceso continúa, que un solo hombre y un incidente como ese no debería descarrilar este acuerdo. Y salieron con la idea de que van a buscar más un pacto para implementar el acuerdo en lo que queda de este gobierno y a buscarle caminos hacia adelante. Quiere decir que ellos ya en este momento calmaron un poco todo este proceso, pero es un... porque lo que veíamos era un golpe durísimo. Un líder de las FARC para mí era incomprensible que quizás el más ideológico, el más radical, el que tiene un discurso más estructurado como discurso político, queda, digamos, metido en una trama de narcotráfico. Y además ya era un parlamentario y tenía todas las condiciones para quizás ser el mejor parlamentario del grupo porque es el que tiene un discurso más potente y cómo se juega en eso. Entonces hay muchas cosas que las FARC, que la justicia colombiana, que la DEA tienen que contarle al país porque es tan desmesurada la noticia. Un señor líder de las FARC que está en esas condiciones ya de tránsito a la vida política está negociando 10 toneladas de cocaína. Eso ni en los tiempos de Pablo Escobar, eso era como decir llevar 10 toneladas de cocaína a Nueva York y ese era el negocio y recibir 15 millones de dólares por la transacción y esa cocaína vale 320 millones de dólares en Nueva York. Eso, pues la desmesura colombiana es enorme, pero a uno le queda una cosa muy difícil de creer cómo se estaba haciendo ese negocio. Entonces en los próximos meses y semanas y meses sabremos qué hay detrás de esto, pero el cuento es un cuento realmente muy fuerte. El caso Santrich debe fortalecer el proceso de paz porque probaría dos cosas por lo menos. Primero, que no hay impunidad. Segundo, que el narcotráfico no es conexo del delito político. Esos dos puntos me parece que son claves. Cualquier que sean los desarrollos de la investigación y si hay condena o no hay condena o hay extradición, lo que debe quedar claro es que no hay impunidad. El que comete un delito es objeto de investigación y si la investigación le termina desfavorablemente va a ser condenado. Y el narcotráfico no es conexo del delito político. Desde ese punto de vista, a mi juicio, el caso Santrich, independientemente de cuáles sean los desarrollos y finalmente las decisiones que se tomen, debe fortalecer el proceso de paz. Me quedan exactamente dos segundos para una respuesta de cada uno. ¿Saldremos fortalecidos de este proceso de paz en Colombia, sí o no? Sin duda alguna, el proceso de paz tiene un aporte bien importante. Haber terminado el conflicto con el 80% de las FARC, que se hayan desmovilizado, que se reinserten a la vida ordinaria de la nación, eso me parece que es valioso. ¿Tu respuesta, León? La guerra con la suerte terminó y ese es el gran acontecimiento. El post-conflicto está en riesgo. Señores, muchísimas gracias. Hemos llegado hoy a Punto Crítico con una de las mejores conversaciones que hemos tenido, acompañados de Jaime Castro y León Valencia. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. El post-conflicto está en riesgo.